¡Somos de aquellos que gritan! Puedo perder y sentir quedarme, contigo me quedo, me voy a correr Puedo escalarte una y otra vez, porque voy a empezar y no voy a volver ¿Cómo te busco y me encuentras? ¿Cómo te extraño y me quedas? Prefiero pasarme del visto, para sentir que no estoy listo Me tira la piscina por ti, ¿y cuánto somos hizo? ¿Cuántos son los hijos? Nos hacemos mayores de prisa, queriendo jugar todo el rato Vivimos portiendo camisas, nos gusta tener más sensato No tenemos más guerras internas, conmigo nadie dice la espada Por eso el amor no lo viene, la piscina por su lugar